Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Físico Saludos amigos Jorge Bonillén en este espacio El día con la mejor información les tenemos El señor Jorge Glass Ex vicepresidente de la república Reaparece otra vez en cámara ya casi semana seguida Él lo hace en la corte de justicia para presentarse Como correspondía el primer lunes de cada mes Pero se presentó en martes Tenemos la situación recopilada Pues vemos que salió mucha más información Y en primer lugar no queremos traerlo Para ver las situaciones que están pasando en el país Necesitamos contártelas Porque esos dos fueron muy importantes En las cuales él dijo que le había regalado Cuatro años y medio de su vida Para poder demostrar su inocencia Y aún así no le pudieron encontrar nada Con estas situaciones empezamos Es importante que suscribas, que actives la campanita Y que nos dejes tu gran like Con esto comenzamos con las noticias La situación en el señor Ex vicepresidente Jorge Glass Es compleja aún Aún no está completamente libre De recaer otra vez Por eso él cumple ciertos requisitos legales Porque si no se presenta Como se lo dictaminó el juez De Manguelalto Que tengo también un dato que contarles Él directamente le pueden dictar Nuevamente medidas aprehensivas Por eso él se presenta juiciosamente Como debe ser pues no Alguien respetuoso de la ley Más allá de que es inocente Él debe seguir todos sus procesos Por eso tenemos la situación De la cual él directamente Nos dejó de aclaración Con lo que fue su presencia En la Corte de Justicia de Guayaquil Veamos el reportaje He firmado ante la señora Presidenta de la Corte Superior De la Corte de Guayaquil Y bueno Ha sido seguido haciendo Los primeros números de cada mes Según dispuso La autoridad Competente Ha sido Ha sido muy duro Ha sido muy duro Regresar a la libertad Después de cuatro años y medio Los últimos tres años y medio Me llevaron al infierno Las cosas que viví Las cosas que sufrí Lo que sufrió mi familia Los parientes Que no pude enterrar Por estar injustamente preso Me causa Profunda tristeza Ver cómo se oculta Un hecho innegable Primero que yo les regalé Cuatro años y medio De mi vida A todos Los que me acusaron Estando preso Habiéndome entregado Para que encuentren Y demuestren Sus acusaciones No pudieron hacerlo La victoria moral Es mía He sufrido mucho Me ha afectado mucho La salud Que habrá que recuperarla Poco a poco Pero doy gracias a Dios Doy gracias a mi familia A mis amigos A mis compañeros A esas personas Que siempre creyeron en mí Y que siempre lucharon Por mi libertad Y si Insisto Le causa Profunda tristeza Que no se destaque Con mucha fuerza En los medios de comunicación Un hecho horroroso Y es que me tuvieron Casi 16 meses Preso De más En exceso Que yo debería Escuchamos al señor Glass Y vemos Un sentido Y emotivo Mensaje Él Netamente Sabiendo su inocencia Él tranquilamente Pudo haber fugado Lo digo así De frente Cuando tuvo su momento Prefirió Enfrentar a la justicia Porque Él confió en el país Lastimosamente Lo que vivimos Como moreno Es algo inacectable A veces Hicieron una consulta Mañosa Para designarle un emperador Al señor Trujillo Que designó Y puso a quien le dio la gana Y el señor Hasta el último día De su vida Se fue haciendo Le daño al país Porque eso Era ilegal Ilegítimo Aún vivimos Parte de eso Aún tenemos Autores de control Que están por cumplir Sus ciclos Y que están por Entrar nuevas Por eso la desesperación De lazo De tener El Consejo De la Ciudadana Aquí dejamos un video Hace poco Sobre eso Porque hay comisiones De autoridades Puedes verlo si quieres Aquí lo importante Es ver Cómo intentan Captar el poder A toda costa Para mantener Su hegemonía Para mantener Sus fortunas Y esto aquí Queda no tratado Porque a un hombre No se le acusó De haber robado Miles de millones De dólares Y no Hasta el día de hoy Le encuentran algo Pero aquí también Vale destacar otra noticia Ya fue aceptado El recurso De apelación Para que Jorge Glass Vuelva a retornar A la tacunda A muchos les alegra esto El juez de Mangalato Como lo sabíamos Él fue suspendido En 90 días Otro juez Tomó el caso Esperemos que este juez Obre con la verdad Igual con todo Te has preparado Un compendio Te contamos mucho Más detallado esto Y además Un llamado a atención Que le hicieron Organismos Internacionales A Lazo Y al señor Sacicela Porque no les ha gustado Para nada La reunión Que tuvieron Prácticamente Para pedir Que le metan La mano A la justicia Entonces Todo este compendio Lo tendremos En la cual Te explicamos Un poco mejor Esta situación Para que tú entiendas Que aunque Parece todo La balanza inclinada Puede que tenga Un rey de esperanza Señor Glass Para que no Nuevamente No sea Recluido En la tacunga Veamos la nota Antes de ver Suscríbete Aquí la cámara Y dejando Tu buen like Veamos Juez Este proceso Se remitió A la corte De Santa Y Lina Hay que destacar Que el señor juez De Mangeralta Diego Moscoso Fue removido Del caso Y que ahora Está este otro juez Además Organismos Internacionales De sentir su queja Ante la irrupción De la justicia De que Han cometido Lazo Pues Vemos que Mediante un comunicado La DPLF Manifestó su preocupación Ante las reacciones Efectuadas En dependencia judicial Por parte De otros poderes Y organismos Del estado Que involucran A la corte El consejo De la judicatura Y demás Organismos estatales De esta forma Nos podemos evidenciar Que los organismos Multilaterales E internacionales Ya están enterados De todo lo que pasa En el ecuador Y vemos Que esto sería Una protección Para que se obre Con justicia Con lo que es El señor Jorge Iglesias Y que no se permita Que el señor Netamente Vuelva a caer Tras las rejas Pues esto es algo Ilegal E ilegítimo Estas situaciones Hacen temblar Un poco Al gobierno Del encuentro Que pareciera Que no respeta Ni Dios Ni ley Vamos a apreciar El señor Jorge Iglesias Netamente Es Una Víctima Del ecuador De las élites Por oponerse A los pactos De los pactos mañosos De Lenín Moreno El que abiertamente Publicó Y decía Que él era Muy amigo Del señor Lazo Y eso no hay problema Pueda ser amigo De quien le da gana Pero que él iba a seguir Su fórmula Para poder El creyendo Él ganó Con un plan político De izquierda Y se lo miró A derecha Él también Tradicionó A todos sus electores Asimismo Al señor Glass Que fue uno Que más pagó Las consecuencias De esos cuatro años Nefastos Que el Ecuador Vio como los peores De su historia Ojo Que Eso no es todo Porque incluso El señor Lazo Quiere superarlo Y al paso Que damos El púlpura Que lo logre Porque el Ecuador No levanta pie Con bula Y esto es Algo inequívoco De que el Ecuador En manos de la derecha Que no te confundan Los catorce años Que tanto le hablan Mucha gente Los cuatro últimos años Y este último año Que suman cinco Ha sido el Ecuador En manos Completas entregada A la derecha Y esa Es la precariedad Y esa es Lo que ellos quieren Para nosotros Miseria El que más tiene Que más puede Que iba tranquilo Y el resto Que si tiene que morir Ahí quede Pero no les importa Por eso no hay medicina En los hospitales Por eso Mientras Si podemos soportar En un país Que nuestros niños Que nuestros jóvenes Que nuestros ancianos Que nuestras personas Nuestros seres queridos No tienen medicina En un hospital Pero si les pagamos Un bobazo Seguridad privada Transporte Vivienda Y a de paso Un sueldazo Creo yo Que hasta aquí Dejamos este programa Esperando que la justicia Esta vez No se vea presionada Por los señores Lazo y compañía Y que obre Como debe de ser Porque aún así Le quieran revocar Ese aviascorpos Él hace tiempo Por orden De las De las leyes Ya debe haber salido Sin considerar Que él nunca Deba estar en prisión Como yo lo ratifico Ahora le pedimos Mis clientes Dejanos inserir Tira la campanita Y sube todas Estas redes oficiales Es muy importante Que nos dejes tu comentario Para saber Lo que te interesa Y así mismo Puedes darte mucho más contenido Nos vemos Hasta la próxima ocasión Chao ¡Gracias!